Fernando Ferbenza, que es un viejo conocido de la nefrología española, que ha estado en muchas reuniones, en la GLOSEN, las reuniones de la SEM. Solamente para introducirlo, yo creo que la diálisis fue el origen de la nefrología y es el pasado, el trasplante es el presente y es el éxito, pero yo creo que el futuro de la nefrología está en la nefrología clínica y tenemos que agradecer a todas las personas, como él, como el doctor Fernando Ferbenza, que han trabajado en el desarrollo del conocimiento de las enfermedades glomerulares y sobre todo con las que nos va a presentar hoy, que es la focal y segmentaria, que yo creo, al menos para mí, es una de las mayores desconocidas. También agradecerle que es el editor asociado de The Last Today y que realmente cuando tenemos algún problema, todos recurrimos allí y encontramos la solución. Fernando, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar en español. Si hago algún defecto, pregunto al doctor Cosío, que me corrija. Lo que hace gracioso es que todos agradecen que nosotros venimos y que viene la persona de la Medioclinic. El problema es el reverso. Nosotros agradecemos la invitación porque cualquier disculpa de salir de Siberia es una disculpa fantástica. Especialmente ahora que este invierno fue horrible, con las temperaturas abajo de menos 35 grados. Hay una niña acá que dice que quiere ir al AMEO en febrero, el año que viene. Le dije, no puede, pero la facultad no solo me dijo que puede ir de febrero. Le dije, pero quieren que se haga kamikaze. Eso es suicida. Decide que van a atentar contra tu salud y tu vida. Vaya más tarde del año, en febrero, para le matar. Bueno, lo que voy a hablar con ustedes entonces es la focal segmental. Es una cosa que para mí nadie entiende y tenemos grandes problemas. Y precisamente los americanos, los de prólogo americanos, tienen una idea de lo que hablan cuando vean de focal segmental. Esas son mis relaciones financieras. No tengo más, no porque no quiera, pero que la Medioclinic no me permite. Entonces, soy pobre, no puedo, si no tenía más. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que FSIS nada más es que un pattern de daño, ¿no? Y que es definido por... ¿Cómo funciona esto acá? ¿Dónde está el...? Ah, como es definido por el hallado de la microscopía óptica de esta lesión, pero no es igual a una enfermedad. Es nada más que un aspecto histológico, que puede resultar de una gran variedad de procesos patogénicos. Y también quiero convencerlos que la microscopía electrónica es esencial para hacer el diagnóstico final. El nombre es un nombre equivocado. Voy a hablar de eso, los patólogos no están en la sala, entonces puedo hablar lo que quiero. Pero el nombre es equivocado porque dice que es focal, segmental, esclerosis, baseado en ese sentido, que hace una biopsia, entonces tiene acá un glomero no normal, otro glomero normal, otro acá. Pero acá tiene uno con una esclerosis, una cicatriz segmentaria, que hay una otra acá. Entonces dice, como es solo en esos dos, y el otro entonces es un proceso focal. Pero eso no es verdad, porque ¿cómo va a explicar usted el paciente que tiene, se viene con 15 gramos de proteinuria y usted le dice a él, bueno, si usted no va en remisión, tiene el 80% que se vaya a necesitar diálisis o un trasplante en los próximos cinco años. Y el paciente dice, pero doctor, usted hizo la biopsia, tenía 20 glomérulos, solo cinco tienen la cicatriz, entonces ¿cómo por eso voy a perder? Es porque la enfermedad, desde el punto de vista de la enfermedad, la focal, segmental, primaria, nunca es focal. Es una enfermedad generalizada y es apenas un equívoco histórico que se quedó, que llaman de focal. De focal no tiene nada. Y es la evidencia, esto es Andrea Ramuse, que es el primo del papa, digo, Beppe, hizo más de 20 años atrás y lo que mostró es que el glomérulo, ¿se acuerdan? Que tiene 200 microns de arriba abajo y cuando el patólogo hace el corte, lo corta entre cortes de dos microns, entonces puede ver que un glomérulo puede tener hasta 100 cortes y si hace el corte en ese sentido acá, entonces claro que artificialmente va a mirar y decir que el glomérulo está normal, pero cuando eso lo reconstruyó, hizo una fotografía tridimensional, muestra claro que más del 90% de los glomérulos tienen la cicatriz, simplemente es un error. Entonces, el punto de vista de enfermedad focal segmental primaria no es nada de focal, es simplemente una cosa difusa. Bueno, por el punto de vista práctico, vamos a decir, tendemos la tendencia de dividir los pacientes entre categorías y una de las categorías es la primaria, que vamos a hablar en un momento, la secundaria, que puede ser un proceso mal adaptativo, viral o la droga, y la focal segmental que se debe a daños genéticos. Del punto de vista práctico, le voy a explicar, presentar, comentóse como tres casos. El primer caso es un señor de 61 años, que tiene una creatinidad de 1.5 y una proteína de 14 gramas. El segundo caso es un señor blanco, tiene 53 años, tiene una creatinidad de 1.9 y una proteína de 5.8. Y el tercer es un señor de 39 años, con una creatinidad de 1.3 y una proteína de 5 gramas. Como pueden ver, acá están las lesiones de la microscopía óptica, mostrando la cicatriz en el glomérulo. Entonces, ¿cómo eso nos ayuda a dividir esos pacientes si tienen una primaria, secundaria o genética? Lo que hace es, mirada desde el punto de vista de la microscopía óptica, es de acuerdo con la Columbia Classification, que las separa entre 5, entre la clásica, la PDG-Eylar, la celular, la TIP y la colapsante. Pero voy a argumentar con ustedes que en el punto de vista de separar esos pacientes entre primario, secundario o genético, la Columbia Classification no ayuda de nada. Este es un estudio que lo hicimos y publicamos en el Clinical Kidney Journal en 2014. Tuvimos una enorme dificultad de buscarlo porque los revisores, que obviamente eran un bando de ignorantes que no entienden cosa ninguna de clínica, mucho menos de FCS, decían que eso acá todo el mundo lo sabía. No lo saben. Y no lo sabían ellos. Y yo le dije a Pierre Ronco, y Pierre Ronco, que es el editor, después me pidió disculpas y dice, tienes razón, Fernando. Lástima que no supe el nombre de quienes eran los revisores, para poder decirlo en persona, que son unos ignorantes y no entienden nada de la focal segmental. Pero basta. Este estudio hicimos lo siguiente. Hicimos en la Mayo, porque acuérdense que Mayo es el único lugar que hace biopsia en Ormsted County. Entonces fuimos a mirar a todos los pacientes que habían sido biopsiados en la Mayo en los últimos 15 años, que tenían un diagnóstico de focal segmental. Y queríamos hacer, para hacer una cosa correcta, ¿cuál queríamos ser los pacientes que tenían, al momento de la biopsia, teníamos la creatinina, teníamos la orina de 24 horas, teníamos la clínica de la creatinina, teníamos una albumina sérica, teníamos el panel lipidio, teníamos dados de la presión arterial, las medicaciones, y ¿cuántos de esos pacientes teníamos un seguimiento a 5 años? Y teníamos como 200 biopsias, más de 200 biopsias. Pero miren este papel, en este paper, que solo teníamos al final 18 pacientes que tenían nefrotic síndrome y 23 que tenían no nefrotic síndrome. Entonces, pero ¿cómo? ¿Por qué solo ahora en ese momento de más de 200 solo publican esto? ¿Por qué? Porque tenían pacientes que habían sido biopsiados en la clínica Mayo, que no tenían un urinalisis al momento de la biopsia. Tenían pacientes que tenían sido biopsiados, tenían ese diagnóstico, pero no tenían una albumina sanguínea para la documentada. No tenían orina de 24 horas. O no teníamos un seguimiento a 5 años. Entonces, muestra el siguiente. Miren a todos los papeles, los papers históricos que tienen que hacer cuando la focal segmental primaria solo tiene nefrotic síndrome en 75% de los casos. Eso es basado no en dados completos, eso es basado en medias, average, de pacientes que tienen de dados incompletos. La segunda cosa es que miren esos papers antiguos, ¿cuáles son los que refieren a la microscopía electrónica, los dados de microscopía? No existen esas cosas. Entonces, lo que voy a decir es que la Animal Farm se ha creado en cuentos que son incompletos y, por lo general, en mi opinión, equivocados. Pero volvamos a la historia. Cuando lo dividimos los pacientes en medio que habíamos hecho con síndrome nefrótica y no síndrome nefrótica, ustedes pueden mirar acá que la mayor parte de los pacientes tenían una FSGS non otherwise specified, 56 veces 50. Los pacientes que tenían TIP, sí, era más común tener nefrotic síndrome, pero tenía un paciente que no tenía nefrotic síndrome. Los pacientes que tenían collapsing, sí, tenía, pero tenían un collapsing en nefrótico y un collapsing en non-nefrótico. Y las perihilar era más común en los non-nefróticos, pero también teníamos nefrótico con perihilar. Mostrando el siguiente, que la columna de classification no le ayuda en cosa ninguna a diferenciar los pacientes de primaria y secundaria, porque desde el punto de vista histológico se dan los mismos. La segunda cosa es que cuando miramos, por ejemplo, a glomerolomegaly, sí, glomerolomegaly es mucho más común en los non-nefróticos, pero también los nefróticos tenían 33% con glomerolomegaly. La única cosa que sí era más importante claramente es que los pacientes que tenían sin nefrótico, el proceso de food process effacement era mayor de 80% en la mayoría de los pacientes versus 48% de los pacientes que no tenían nefrótico. Entonces, los pacientes non-nefróticos con segmental food process effacement son los que tienen FSGA secundaria versus los pacientes que tienen nefrótico con food process effacement mayor de 80% son los que tienen una focal segmental primaria. Pero si es decir, ¿y esta enfermedad por qué me viene con esa charla? ¿De dónde sale la justificación para hacer eso? Entonces, ¿eso le expliqué eso? Bueno, la justificación viene de que lo partimos del principio de que el paciente, para clasificarlo como primaria, es un paciente que tiene un daño renal debido a un circular, un factor de permeabilidad circulatorio, uno o más. Nosotros lamentablemente no tenemos, como tiene la membranosa para el pie leituar, y no tenemos ANCA, como tienen los vasculitis, pero creo que tenemos un cerebro que si usted lo puede usar va a entender que tiene una cerca lógica. ¿Por qué existe un factor de permeabilidad en ese paciente? Bueno, la primera cosa es que si usted sale sangre solo del paciente con FSGA primaria y lo inyecta en una rata, puede causar proteínuidad. La segunda es lo que le enseña el doctor Cosío, que si usted tiene un paciente que teóricamente fue a dialesis o trasplantejo porque tenía una focal segmental con 20 gramos de proteína y ahí él va y durante la cirugía le hagan ligación de los soleteres nativos, entonces cualquier orina que va a pasar del paciente tiene que ver necesariamente del trión trasplantado y al momento que larga el clamp no tiene proteínuria, es cero, pero 72 horas después le llama el fellow y dice ah, la proteínuria en la orina que era cero ahora tiene más de 300 miligramos por decilitro, entonces es claro que la separación rápida de proteínuria indica que eso es debido a una cosa circulante que estaba en el receptor. La tercera es que algunos pacientes responden a plasma fereces, de una manera que sacando ese factor circulante muestra que reduce proteínuria. Existe un caso de transmisión transplacentaria de la madre al bebé y cuando el bebé sale de la madre, una semana después la proteína se resuelve mostrando que era una cosa circulante que había transferido al bebé y pero el más, creo que el más convincente de todo es el caso también publicado en New England Journal of Medicine que un paciente tenía una focal segmental primaria, le hace el trasplante, el paciente tiene recurrencia de la enfermedad, está para perder el riñón y ahí los cirujanos le van y dicen usted va a perder el riñón, que saben, lo sacamos el riñón y le damos a otro, el paciente está de acuerdo, le sacan el riñón y le trasplantan el riñón a un paciente que tenía perdido función renal debido a la enfermedad poligística y ahí la proteína desaparece y la función renal mejora mostrando nuevamente que es una cosa circulante que en esos pacientes que tienen lo que se llama focal segmental primaria. Como es una cosa circulante, es una cosa tóxica, es como si tenemos en esta sala acá, yo tenga por ejemplo un gas tóxico y lo saco y lo tiro a la mitad de la sala, la conclusión es que todos nos vamos a quedar malos, enfermos. Eso no va a ser que se peguen solo a uno, a dos y a tres, no, porque la toxicidad del gas va a infectar a todos. ¿Y cómo se ha demostrado eso? Demostrado eso por la microscopía electrónica que les muestra que los podócitos se van todos en face-men y en todos los loops de los glomérulos. Y eso lo sabe el trasplante, porque cuando hace ese paciente que hace que a las 72 horas tuvo proteínas de más de 300 miligramos por decilitro, lo hace en la biopsia, la doctora Alexander, que está sentadita allí, mira y dice que la microscopía eótica es normal, ahí la hace inmunofluorescencia y es normal, pero ahí va a mirar a la microscopía electrónica y dice que tiene 100% de face-men del full process y ustedes lo dicen, ah, tiene un recurrence o la focal segmental, es una focal segmental recorriente, pero ustedes están haciendo una assumption, porque hace que, ¿dónde está la segmental? No hay lesión ninguna, en ese momento la biopsia tiene un glomero normal. Entonces muéstranos la otra cosa, es que el primer daño, el daño inicial es en el podócito. Los pacientes que tienen una focal segmental primaria tienen una podocitopatía primaria. La cicatriz solo se devuelve con el tiempo, es una cosa secundaria y más tardía. Entonces cuando uno hace la biopsia y vio una secundaria, decía, es una lesión joven porque se tiene una cicatriz chica. Joven nada, eso ya ha pasado no sé cuánto tiempo que está teniendo ese proceso, porque joven es cuando no tiene la microscopía óptica, no muestra nada. Y en ese sentido, es igual, idéntica, y lo patólogo, por más sabio que sea, es imposible de diferenciar una focal segmental primaria inicial de la prima o la hermana, lo que se llama, que es la minimal chain disease, porque es idéntica. La minimal chain disease tiene también widespread food process effacement. La única diferencia es que con el tiempo la cicatriz se aparece, pero desde el punto de vista de microscopía electrónica, lesión mínima y FSA son idénticas. Bueno, entonces, quiero convencerlos a ustedes, tal vez, o tal vez, hacer el caso que, en el diferencial, del nervio diferencial de FSA, la patología del punto de vista de microscopía electrónica es muy importante. Y en eso, entonces, muestro que en este primer caso, el paciente tenía, en la microscopía electrónica, difusión completa de los podócitos, en cuanto que en esto, acá tenía food process muy bien preservados y acá tenía minimal food process effacement. ¿Y por qué es eso? Bueno, no lo voy a poder explicar. Solo les refiero a este. Este es un artículo que William Critz y Kevin escribieron mostrando la relevancia de la shear stress en el slit diaphragm. Y lo que pasa es que en el capilar glomerular, las fuerzas que uno piensa, bueno, la presión intracapilar está distribuida igualmente. No es verdad. La presión intracapilar es distribuida desigualmente. Y eso hace como que existe un shear stress diferente de acuerdo con la área del glomerular que está. Por eso, los pacientes que tienen una focal segmental debido a un problema hemodinámico por hiperfiltración, presión intracapilar aumentada, tienen un daño diferenciado en las diferentes áreas del capilar glomerular. Por eso que tiene acá, por ejemplo, en este paciente, usted no ve los food processes, se desaparece acá, pero en otra parte, mire, allá están los food processes, todo acá, mire, están todos acá en fila, marchando, mostrando que la, porque el daño, diferente del paciente cuando tiene un disease tóxico que afecta a todos, el daño en las cosas secundarias es unevenly y desigualmente distribuidas. Entonces, primaria, food process generalizado, secundaria o mal adaptativa, el food process, el daño es heterogéneo y aparece manifestado por segmental food process ¿Qué pasa con la genética? Ah, la genética es más complicado porque la genética, el electromicróscopio no le ayuda. He ilustrado, son pacientes que tengo allá, son el hermano y la hermana, este tiene 63 años, tiene una creatinina de 1.1 y una proteína de 6 gramos y una albúmina de 3.4 y la electromicróscopio show widely spread food process effacement. En compensación, la hermana tiene creatinina de 0.9, proteína de 2.5 y albúmina de 4 y electromicróscopio show segmental food process effacement. Entonces, la microscopía electrónica es esencial para diferenciar primaria y secundaria, pero no le ayuda a saber si el paciente tiene una forma genética de una forma primaria. ¿Qué es la clínica? ¿Cómo le ayuda a la clínica? Bueno, la clínica sí ayuda porque es una otra cosa que la literatura hace, le gusta hacer confusión porque muchos de los artículos ponen nefrotic range proteinuria, nefrotic range proteinuria, eso no ayuda de cosa ninguna porque lo que quiere saber es si el paciente tiene signo nefrótico o no tiene signo nefrótico y signo nefrótico lo diferenciamos en la usted lo puede hacer como quiera pero en general la definición signo nefrótica es que tiene una albúmina menor de 3.5 y una proteinuria mayor de que es 3.5 gramas en la orina y eso es una diferencia crucial porque los pacientes muchos pacientes pueden tener proteinuria nefrótica pero no tienen albúmina baja y en esos casos la mayor parte tiene una glomerulofocal segmental secundaria debido a hiperfetración o obesidad en verdad ahí hicimos un otro estudio a la mayor porque el primer estudio que publicamos entonces dice ah doctor usted es un idiota porque usted es una self-fulfilled profecía una profecía como se dice self-ful self-ful que se como self self como self-fulfilled profecía o no pero bueno porque si usted separa que nefrótico y no nefrótico y eso dice que nefrótico es primario y los no nefróticos secundarios entonces usted hace cae la cosa entonces vamos a hacer lo siguiente si es verdad la teoría de que el toxic factor afecta todos los glomerulos indistinguidamente vamos a mirar el siguiente vamos a hacer una revisión de más casos de la Mayo que tenía biopsia en la Mayo Clinic y vamos a empezar por el contrario vamos a empezar por la microscopía electrónica y vamos a mirar si la microscopía electrónica tiene más de 80% de food process effacement o menos de 80% y ahí vamos a ver cómo la clínica se manifiesta entonces en esos casos acá que hicimos publicamos dos años atrás los pacientes que tenían food process effacement mayor de 80% bingo 100% de ellos tenían nefrótico síndrome en cuanto a que los pacientes que no tenían food process effacement que tenían menor de 80% solo un paciente 4% que tenía una nefrótica síndrome sin tener y acá están los pacientes la proteinuria 7.7 gramas versus 3 y albúmina 3.3 versus 4 mostrando que si usted piensa y lo usa no importa cómo lo corta la torta se va a cortar de la misma manera o empieza por la microscopía electrónica o empieza por la clínica el resultado da lo mismo pero eso ahí no es nada nuevo eso es más viejo que las pirámides no que lo estoy llamando a Praga más viejo que las pirámides todavía no ha llegado Praga viene más tarde entonces por la manera estoy salvo pero eso lo mostró allá en 1999 quiero 89 la absence de hipoalbumina de despite masiprotenuria en pacientes con focal segmental debido a hiperfiltración y una cosa más importante también es es el siguiente que es una gran falacia de la literatura que viene bla 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 en general creado por gente que se sienta en la sesión clínica del National Institute of Animal Health la mayor parte de los revisores ahí los pacientes que conocen tienen cuatro patas y una cola porque Dios forbiden que vaya a ver al paciente en clínica no lo van a nunca entonces y eso es lo que la pulmonia tiene que dar y es A-Cinhibitor y A-Cinhibitor porque va a disminuir la proteinuria proteinuria con A-Cinhibitor solo funciona si el paciente tiene una focal segmental esto lo mostró Praga en otro paper en 2001 si lo da Taptopril o cualquier de los Pril en el paciente que tiene primaria no hace nada pero muy lógico porque eso tiene un paciente que tiene una primaria tiene una porosopatía tan terrible que usted puede darle la A-Cinhibitor que quiera no baja la proteinuria nunca si A-Cinhibitor fuera antiproteinúrico en la primaria entonces no había problema el paciente no iba a tener recidiva del post-transplante porque no había proteínúrico solo ponen al paciente con la A-Cinopril antes del pre-transplante y la proteinuria le va a controlar entonces muestra que A-Cinhibitor es un pésimo antiproteinúrico lo único que funciona es en los diabetic nefropatía pero los diabetic nefropatía son severamente hipertensos entonces funciona porque controla la presión lateral muy bien pero no porque sea gran cosa como antiproteinúrico entonces ahí vamos a hacer la última parte como mirando desde el punto de vista clínico el paciente primero tiene una albumina de 2.5 entonces nefrotic syndrome en cuanto a que los otros dos tienen una albumina de 4 y una albumina de 4 entonces no son nefróticos y cuando usted lo dice no nefrotic con segmental o minimal food process usted mira que la misma lesión del punto de vista del line microscopy se transforma en dos cuadros diferentes uno como primario y dos como un proceso secundario entonces en adulto la presencia de nefrotic syndrome sugiere una focal segmental primaria en cuanto que una nefrotic range proteinuria sin albumina sugiere que es una secundaria ¿qué respeto? ¿qué hacemos con los testes genéticos? bueno los testes genéticos ustedes saben que esto acá eso fue acá está el slit diaphragm que tiene una cantidad enorme de proteínas empezando con nefrina porocina CDPA4 y otras más y tenemos una gran cantidad de causas genéticas que se manifiestan como limitadas al riñón o parte de un cuadro sindrómico y los daños genéticos pueden ser las proteínas del slit diaphragm o del esqueleto de la actina o la proteína del glomerular base membrane acá están los factores genéticos que causan los más comunes genes que causan renal limited FSGS en el pasado la historia era que no se debía mirar con hacer testes genéticos en adultos porque en niños de menos de un año que tenían una lesión con FSGS entonces el resultado del test genético era muy bueno 60-100% de los casos eran resolvidos por testes genéticos pero cuando más avanzaba en edad el resultado era menor y en adultos por ejemplo el resultado entre entonces el 10% entonces la Animal Farm recomendaba que nos hicieran testes genéticos pero de nuevo como dice el profesor Spex que está sentadito allí concentrado en su anca el devil is in the detail ¿vale? el devil is in the detail eso era en el tiempo en que se hacían esos papers miraban a 4, 5, 6 genes hoy con los panels uno puede mirar a muchos más genes entonces en el tiempo que escribimos este paper estamos haciendo en la media un panel que usaba 48 genes y hace dos meses atrás tenemos un nuevo panel que estamos 350 genes en un solo experimento y haciendo eso y seleccionando los pacientes porque también de nuevo el devil es in detail si usted va y hace cualquier uno y testa como hicieron un paper que publicaron a los 4 meses atrás en CJSON de Canadá en que testaron a todos el FSGS si consiguieron un positivo en 14% pierda de plata porque si voy a mirar a todos uno tiene que seleccionar a quien va a ser y cuando selecciona a quien va a ser estamos consiguiendo un resultado positivo de explicar la punta de la genética en más de 50% de los pacientes a medio casi tenemos casi 50 pacientes avaliados entonces cuando se hace el teste genético ese es ilustrado en un caso usted tiene que pensar cuando va a ser cosa genética si el paciente tiene 20 gramos de proteína una albumina de 2 que se parece repente no le parece muy bien que va a ser teste genético en este o el otro paciente tiene 300 kilos y tiene una proteinuria de 3 gramas y una albumina de 4.5 eso también va a ser teste genético porque ¿cuándo va a ser que se dice que es genético es esa paciente acá por ejemplo que yo la vi a medio tenía 46 años tenía biopsia inicial a la edad de 18 años y que decían que tenía minimal change disease y se apareció con la creatinia de 1.5 proteínuria 5.8 grama entonces proteínuria nefrótica y tenía una albumina de 3.4 entonces usted dice bueno por definición tiene síndrome nefrótica pero una síndrome nefrótica muy muy vagal porque si estamos haciendo que tiene una primaria el daño de la de la de la filtración es tan severo que esos pacientes no tienen proteínuria tienen proteínuria de 10 12 15 gramas pero de cualquier manera yo hice hicimos la y tenía esa paciente fui tratada con prednisona en la universidad de Minnesota y la proteínuria se fue de 5.8 para 5.2 bueno ahí yo le cambié le puse ciclosporina y la proteínuria se fue allá por 4.8 la albumina se fue a 3.6 pero a veces eso no hace muy bien que esa tiene una secundaria entonces la rebiopsie y acá te decía ah me va a mostrar segmental food process effacement porque la primera biopsia era equivocada ahí la hice la biopsia pero el patólogo me llama dice you are wrong doctor tiene diffuse food process effacement completamente difuso no hace sentido si estaba que voy a hablar con ustedes que diferencianla en segmental y segmental es secundaria y primaria como esto que tiene completa un food process effacement pero tiene una nefrótica casi no nefrótica y a veces sin tan nefrótica pero no responde muy a su presión entonces ahí que tiene que pensar entonces debe tener una cosa genética y bingo entonces lo mandamos a hacer la tesis genética y el paciente tiene dos mutaciones en la podocina plus una otra mutación en esta acá que dice que hace la Galloway Moat Syndrome eso explica porque el paciente tiene wide spread food process effacement pero no tiene nefrotic syndrome y muestra más si piensan un poco muestra que el circulante el factor circulante tóxico en el paciente que tiene primario es tan severo que no solo afecta la podocina afecta probablemente todas o casi todas las moléculas que hacen parte de filtration diaphyl porque por eso desenvuelven tan severa proteínuria y se quedan hipolvimelegras y cuando si las lesiones son una proteína y no es una mutación muy severa el paciente consigue llegar a la edad de 48 años sin devolver una síndrome nefrótica entonces lo que hicimos en esta revisión es sugerir lo siguiente usted tiene un paciente que viene a visitar usted lo hace la biopsia porque tiene proteínuria la biopsia dice que tiene una focal segmental usted mira la microscopía electrónica es difusa la food process effacement en principio ese paciente tiene una primaria FSGS usted está autorizado a empezar el tratamiento con lo que quiera corticosteroide ciclosporina ese paciente responde y va a remisión completa final del capítulo ese paciente tiene una primaria FSGS y punto ah usted lo pone en tratamiento pero no responde tiene que pensar este paciente puede tener una enfermedad genética vamos a hacer el test genético en el otro caso el paciente tiene la focal segmental pero no tiene nephrotic syndrome tiene food process effacement que es segmental y es un como le dije un gordito de 300 kilos un paciente que nació con peso bajo peso tenía historia de refluxo o tenía historia de que tenía un will's tumor cuando tenía 6 años y le sacaron el riñón ese tiene una secundaria end of the story nosotros son los pacientes como les ilustré la paciente que les ilustré aquella que no tiene nephrotic syndrome pero tiene diffuse food process effacement la mujer de 48 años que le mostré haga test genético porque no está explicado o tiene nephrotic syndrome o no nephrotic syndrome pero tiene segmental food process effacement y no tiene evidencia de una causa secundaria usted está en este día de hoy no creo que se pueda usted haga un test genético de último la suerte que no existe lamentablemente ningún marcador serológico urinario que actúa con precisión pueda distinguir una de la otra pero nosotros tenemos cerebro y lo podemos usar entonces eso es lo que en final así los primarios se manifiestan con síndrome nefrótico y electromicroscopía electrónica muestra difusión completa de los food process o mayor del 80% los que son secundarios no tienen tienen nephrotic range proteinuria pero no tienen nephrotic syndrome y la microscopía electrónica tienen food process que es segmental los genéticos es más complicado y usted tiene que pensar porque los genéticos estoy pensando en los niños es fácil porque el niño es mucho más común pero en el adulto usted lo piensa y en esos pacientes pueden presentar con nefrótico o no nefrótico pero en general no es una síndrome nefrótica severa es una síndrome nefrótica como le dice aquel por ejemplo de segunda clase un poquito de proteinuria un albumina que se queda ahí 3.4 y el electromicroscopía es variable pero usted tiene que pensar el centíptor solo funciona en secundaria en primaria puede hacer lo que quiera no hace nada y tratamiento como supresión es solo indicado en pacientes que usted considera que tiene una en primaria porque los otros genéticos y secundaria o no se usa o esos acaban de ser resistentes de la terapia entonces la última dispositiva es que así los patólogos se quedan furiosos porque dicen ah viene con esa historia lo que pasa es que hay un problema patológico de los patólogos ellos se sienten responsables que ellos tienen que hacer el diagnóstico y el patólogo tiene que hacer el diagnóstico de IgA nefropatía el patólogo tiene que hacer el diagnóstico de creciente glomal nefritis o de membro de nefropatía pero no es la responsabilidad del patólogo hacer el diagnóstico de Primer FSGS ¿por qué? porque para hacer el diagnóstico de Primer FSGS es un diagnóstico de exclusión es el clínico que tiene mirando al reporte de la biopsia y juntando con la clínica va a ser el mejor en lighted guess o qué es que el paciente tiene y el patólogo no tiene esas informaciones y no me vengan con charla que tiene porque no tiene por ejemplo un día era hablando con Glenn Markowitz no sé qué estaba allá estaba en visita en Colombia y decía ah son mentiras que tengo que hablar con el clínico porque tengo una biopsia entonces le llamó y el clínico estaba en el coche y decía ah fulano sí doctor sí ese paciente que usted cuál era la albúmina y ahí yo escutaba y había veces decía ah sí cuál es el paciente así ah sí creo que era 3.8 esa es la información y la gran mayoría de los casos son incompletas entonces creo y lo único que sabe que si es o no es el nefrólogo cuando está en frente del paciente y está en el laboratorio por eso que primary fs no es un patología es un clinical pathological diagnosis ¿cuánto tiempo tengo todavía? ¿terminó? o tengo si no le voy a decir la última cosa entonces ¿eh? tiempo pero bueno entonces voy a hacer una cosita rápida la otra cosa hay que acordarse es que eso Estados Unidos no piensen en nuestros historical papers piensen que dije que ni tienen microscopía electrónica este es un caso en tres casos que viene a la medio pero solo para ilustrar mire acá creatinina 63 años creatinina 1.4 albumina de 4.6 proteínina 2.7 bueno no es nefrótico ¿eh? el paciente fue biopsiado en una institución de renombre de Estados Unidos y dice en la microscopía electrónica no es posible si no tiene signo nefrótico ¿cómo puede ser? entonces le pedí que me mandaran en el grid y le hicimos la microscopía electrónica de nueva a medio y acá está mire los podosios acá entonces el reporter no sirve para nada el segundo caso pero claro entonces mire los históricos papers que hacen en qué calidad se han envasado el segundo paciente es este creatinina 2.1 albumina de 4 proteinuria de 2.4 entonces el paciente no tiene signo nefrótico la microscopía electrónica tiene que decir que es segmental full process de Facebook pero acá está la microscopía electrónica pero mire acá dice glomerab dice membre bla ¿dónde está? severe food process enhancement wow dice no es posible eso no existe traga el grid de nuevo hizo el grid y el doctor grande que es uno de los patólogos de la medio miró lo hizo de nuevo y dice Fernando hicimos el electromicroscopy y 100% de food process enhancement y así bueno mi teoría un tiro dice no funciona y dice solo un momentito los patólogos de otra institución esa muy tan correcto food process lo que pasa es siguiente que si usted mira un poquito más de un mayor ángulo y un poco más tiene unas cositas que se llaman fribrile que los otros patólogos la otra institución las no lo hizo entonces tiene FSCS ahora explica pero esto no es primario esto es fibra fibra y el último vamos a decir el último es este bueno este no lo voy a pasar este es último este paciente no fue visto en África ni en Brasil este paciente fue visto en el West Coast de los Estados Unidos tenía 53 años y fue presentado con dolor en el ojo izquierdo le hicieron que tiene conjunctivitis ah tenía un diagnóstico clásico de acantamoeba otra no sé por dos meses le dieron vieron cristalización de la córnea acá está la córnea con las cristalizaciones voy muy rápido ah dijeron mire usted tiene cestinosis le mandaron a Stanford a hacer la genética test fue negativo pero se le dieron cuenta que tenía una proteína de 5 gramos tenía también una monoclonal spike una bone marrow porque tenía 5% entonces dice ah es una magas le hicieron aquí de biopsia mira collapsing FSGS collapsing mira acá mira el collapsing le pusieron en prednisona acá la virucopide electrónica widespread food process placement primary FSGS le pusieron en prednisona no respondió entonces en la West Coast de United States no es África le biopsiaron al paciente y le biopsiaron FSGS collapsing entonces bueno darle ciclosporina al paciente vio la mello yo le dije vamos a mirar el grid de nuevo porque eso no hace cuando no hace sentido mire de nuevo entonces y cuando una cosa también cuando van a examinar al paciente hay que hacer el panel a mi no me importa un pito que me dice es muy caro si estoy en la Mayo Clinic que es en la Ivory Tower entonces yo pido todo el paciente de la nefrótica la primera cosa que tiene es monoclonal protein en la orina y en el serum y ese paciente cuando obtiene la Mayo tenía 10 gramos de proteína sin respuesta mira acá las free light chains elevadas y una monoclonal capa en la orina y dice vamos a ver el grid de nuevo entonces llamé el grid de nuevo y hicimos de nuevo la microscopía electrónica y están viendo unas cositas acá ¿están viendo esto? light chain por dos hay top alright biopsiado tiene una crystal induced por dos hay top presente y esa colapsia en FSGS no tiene primary FSGS cosa ninguna tienes una light chain por la citopathy biopsiado dos veces en United States en MIS I rest my case muchas gracias tenemos tiempo para una o dos preguntas muy cortitas muy cortitas por favor alguien en la audiencia mejor no hay pregunta hacemos pregunta en el coffee porque ahora queremos saber del policístico mientras llega el micrófono una pregunta muy rápida nosotros hemos visto lesiones severas asociadas a fumadores de tabaco dos paquetes del día habéis visto algo parecido lesiones focales y segmentales asociadas al tabaco hay la bueno es Vivenda Gatti describió eso que sí pero esos son globales tienen un colapso global no es focal segmental no genética porque como contabas en ese caso de dos hermanos que uno tiene fusión peicial difusa y el otro no como lo explica si es la misma mutación pero eso porque es trampa ¿dónde está la cosa? eso no es nada eso es claro lo publiqué lo pusimos ahí en el Jason y todos eso le tragaron mostrando cómo somos esos revisores que no entienden cosa ninguna es muy fácil la trampa porque ¿te acuerdas dónde está el caso que te presentamos? de los pacientes no sé acá está es fácil acuérdense la hermana tiene 47 y el hermano tiene 63 es simplemente una cuestión de edad de evolución acá estamos pensando la cosa en el partido la cosa como si fuera una cosa el bebé y acá está el senior pero es una cuestión de edad yo apuesto que cuando esta hermana llegue a 63 si la biografía de nuevo va a mostrar mucho más el efacema del proceso es una cuestión de siguiente bueno